CAPTCHA Un CAPTCHA es como un candado en una puerta en Internet. Este candado está diseñado para que los humanos puedan entrar a una página web, pero que los robots, también conocidos como bots o computadoras, no entren. Este candado, CAPTCHA, es un acertijo con imágenes distorsionadas, con muchos elementos, o puede ser una simple casilla. No soy un robot. Pero, ¿por qué hay páginas que no quieren dejar pasar a los bots? Por seguridad, un bot puede insertar un virus, meter spam o leer y copiar la información. CAPTCHA, por sus siglas en inglés, significa examen para distinguir a humanos de computadoras. Pero tranquilo, si eres humano, deberías poder lograrlo. CAPTCHA, por sus siglas en inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!